Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. El viaje astral es una experiencia genuina de tu conciencia, elevada a otros planos de existencia. Y para poder acceder a ella, necesitas dormir tu cuerpo, apagar tus sentidos. En esta meditación guiada, apoyada con auto-hipnosis y mensajes al subconsciente, estarás listo para salir al plano astral, completamente lúcido y con una memoria excelente para que puedas recordar todo al despertar. Este ejercicio es de 30 minutos, pero habrá otra meditación avanzada con tiempos profundos para abordar por completo el sueño y así tener más oportunidad de realizar el anhelado viaje espiritual. La tendrás muy pronto en este canal. Prepara tu espacio. Prepara tu cuerpo. Procura no tener ninguna incomodidad, porque estás a punto de sumergirte en esta aventura interna. Vamos a proceder a una relajación corporal. Haz una respiración profunda, inflando por completo tus pulmones. Llena primero tu estómago de aire, después tu pecho, y luego exhala despacio. Vamos. Inhala. Infla tu estómago, y luego tus pulmones. Exhala. Ahora comienza a respirar tranquilo y con normalidad. No hay ninguna preocupación. No hay ninguna prisa. Este tiempo es tuyo. Para tu alma. Todo lo demás está en pausa. Solo te tienes a ti y a este presente. Para poder cruzar por el portal astral, primero debes olvidar tu cuerpo físico. Dormirlo. Vamos a ello. Comprueba que tu cuerpo esté completamente plácido y relajado. Si no es así, suelta aquella zona que esté tensa en ti. Deja caer por completo tu cuerpo. Deja que se duerma. en este momento en este momento ya no lo necesitas. Comprueba el estado de tu cuerpo y suelta aún más las tensiones. Comienza por tus pies. Enfoca tu atención en ellos y relájalos. Sube a tus tobillos. Luego tus pantorrillas. Relaja toda esa zona. Tus piernas. Sube a la zona de tus caderas. Relájate. Tu estómago. Relaja todos tus órganos. Suelta. Tu pecho. Hombros. Brazos y manos. Todo está relajado. Cuello. Barbilla. Boca. Lengua. Mejillas. nariz y ojos frente cuero cabelludo cabeza en este momento te encuentras en la fase 1 de 4 para llegar al umbral tu cuerpo está cómodo y relajado mantente atento y enfocado para no quedarte dormido ahora haré un conteo regresivo del 5 al 1 y en cada número te sentirás más relajado llevándote cada vez más cerca de la línea que te separa del sueño suelta tu cuerpo 5 suelta 4 no hay nada más que este delicioso momento 5 5 suelta 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 1 estás en la fase 2 donde estás tan a gusto que no vale la pena moverse 5 cada segundo que pasa es un avance un paso más hacia ese umbral del sueño te estás acercando 5 enfócate en tu respiración y continúa escuchando mi voz en este momento tienes tu cuerpo astral alineado a tu cuerpo físico ambos existen en este preciso momento vuelve tu atención a la forma de tu cuerpo y siente esta sensación hazte consciente de tus dos cuerpos alineados el cuerpo astral es muy sutil casi imperceptible para poder sentirlo necesitas sensibilizar tu sentido del tacto ahora enfoca tu atención en el contorno de tu cuerpo y el tacto que se produce sutilmente con el aire haré un conteo tipo regresivo del 5 al 1 y en cada número tu sentido del tacto será cada vez más sensible 5 tu tacto aumenta 4 puedes sentir más que el aire 3 cada vibración por más sutil que sea puedes sentirla 2 1 1 ahora puedes sentir tu propio movimiento interno al final solo eres energía vibrante te dejaré un momento para que sientas con tu tacto todos estos movimientos sutiles de vibración relájate estás entrando en la fase 3 donde tienes frente a ti la línea que divide la conciencia ordinaria del sueño para entrar a la fase 4 que es la separación del cuerpo debes de cruzar el umbral despacio y con conciencia a continuación te dejaré un tiempo más prolongado con mensajes al subconsciente para salir al plano astral lo que tienes que hacer es intentar sentir esta sutil vibración del cuerpo astral y encontrar el umbral del sueño si en algún momento de tu meditación sientes esta vibración corporal enfócate en la idea de flotar por el espacio de esta forma se producirá la salida del cuerpo comienza ahora buen viaje el mundo astral te espera estás consciente de tus sueños de tus sueños en paz conciencia en paz y de tus sueños siempre trató conciencia contra las si El mundo astral te espera. Hoy harás un viaje astral. Eres más que tu cuerpo físico. Buena, viaja por el mundo. Hoy recordarás todo. Sal y viaja por el mundo. Estás fuera de tu cuerpo. Estás en un viaje astral. Estás fuera de tu cuerpo. Recobra tu conciencia y vuela. Estás fuera de tu cuerpo. 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 El mundo astral te espera. Estás fuera de tu cuerpo. 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 Estrada. Eres más que tu cuerpo físico. Buena. Buena. Viaja por él. Hoy recordarás todo. Sal y viaja por el mundo. Sal y viaja por el mundo. Estás fuera del mundo. Estás en un viaje extraño. Estás en un viaje extraño. Recobra tu conciencia y vuela. Sal y viaja por el mundo. En un viaje extraño. Salve me. Amén. ¿Estás consciente de tu sueño? El mundo astral te espera. Hoy harás un viaje astral. Eres más que tu cuerpo físico. El mundo astral te espera. Gracias por ver el video.